A ver, papá, déjame ver si entiendo. ¿Quieres decir que si salen de la bahía sin cambiarle esa caja reductora al yate, corren el riesgo de quedarse varados en alta mar? ¡Uy! ¡Qué romántico, ¿no? Eduardo y la pordiosera varados en alta mar. Eso no es lo peor. También había que cambiarle la radio porque está descompuesta. O sea, ¡están incomunicados! ¡Gracias!